¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Este es! Aquí empezó todo A ver si llegamos por lo menos en el ingles de cambridge no es help, es infierno no es help, de ayuda, es hell pero parece una pena tío si pero no es una pena creo que yo no se yo creo que es help no se ahora me ponen dudas tu univers de cambridge yo no me lo imaginaba vas a ser mía na ma y es que yo sin ti venga vamos hay que llegar hay que llegar puntos dobles con tiempo o sea que los modos zombies se conseguían cuando te pasabas el modo historia si no no te lo daban es verdad pero después llegó una actualización y lo pusieron al final del todo yo me di cuenta en esto en la casa del shemi cabeza en la casa del shemi yo me enteré de esto yo llegué a su casa y el otro estaba hablando y yo que me he enterado de unos zombies y una vez que me cae y me lo enseñó y me lo enseñó y digo que guapo y ya estaba bloqueado claro pues no juega nunca a los otros tío no se ni como son los mapas las armas no tengo ni puta idea a ver si jugamos descargate instalar el world war 2 tío y jugamos intentamos hacer listeres listeres es difícil de cojones vale vale y le damos caña si quieres los de blanco 4 también son complicados tío tela los de blanco 4 no ni los he visto yo me quedé en el trance eh hostia en el trance y de blanco 2 no? si claro ya llovió desde aquel entonces ya llovió después lo de bueno de blanco 2 entonces tú no has jugado a todos los demás a todos los mapas siguientes y los de blanco 3 no has jugado lo del dragón lo del robot hostia nada nada los he visto pero no he jugado ah y yo eso son una locura tío lo he rellenado de las cosas yo no he llegado al lado de los caramelos y todo eso yo no he llegado ah pues eso es blanco 3 ya si si los he visto en los vídeos pero no claro pues eso es blanco 3 ya que eso es otra locura o blanco 3 si lo tengo yo en pc también por los custos más pero no que raro ¿no? y y molan un montón los los zombies lo que pasa es que son son complicados de cojones tío yo he dejado por lo menos con 2 personas lo que hacer con unos lo que hacer con unos me tengo que pegar 300 años yo solo ¿sabes? claro Oye, hacer se puede hacer, pero... Está más chulo de Chupipandi, ¿sabes? Tu colega. Eso por decirme antes que estaba regalando. Nunca me la juegues con queso. ¿Cómo se dice ese...? A un macarro. Eso. A un macarro se lo dan con queso. Eso es eso. Eso de putas en cheto, ¿verdad? Yo, mañana son las de esto, tío. ¿Alecino de América? Sí. Ya, ya. ¿Tú bien crees que va a salir? ¿Va a salir Donald Trump? No. ¿O el republicano Jimmy Hufflepuff? Hufflepuff, siempre Hufflepuff. Dijo, a ver si a ver no se sabe el nombre, va a decir... Jimmy Hufflepuff. No, no, pero el otro que se llama Joe, no sé cómo se llama. Joe, hombre, compañero, americano totalmente Joe. Mikey. Michael. Michael Joe. Pero ojalá salga el otro, tío. Es ex-marine. Tío, me cago en tío, cárgate. Buena esa, compi. Y pensás que lo has visto. Pocale el tobillo. Pensás que lo has visto. Jamie Michael, ex-marine de la unidad de infantería. Sirvió a Vietnam. Los típicos currículum de las películas de los americanos, ¿no? Y ha trabajado en el FBI y 10 años en el ejército. Y tiene nota 20 años solamente, ¿sabes? Yo me hace pre-escola en la armada. Hostia, tío. La boya. Vamos a abrir, ¿no? Allí, yo. Sí, vamos a abrir, que a mí me da la vergüenza. No te cuento de mí, ¿eh? Dame a abrir, o para mí. Arde, comadreja. Arte. Arte. Arte sig. ¿Cuántos son? ¿50? Qué avaricioso, ¿eh? Anda a través de una cámara. Hola, Thompson. Señor Thompson. El asalía más bueno cuando ahí vas a esta, insta-kill. Uy, misión, recarga. Tirale. ¿Te quedas ahí yo aquí o qué? ¿No? Yo tengo mis armas, son una puta mierda. No voy a dejar que entren. Va a dejar que entre la puerta esta, la que está más cerca mía, ¿no? Mira, pon aquí, mira, pon aquí, que lo vayan pasando. Ay, va, confirmada, güey. Ah, ya no. ¡Quemarse, comadrejas! Ya no hay, tío. ¿Tú tienes allí? Yo aquí no tengo ninguno más. Por lo menos ronda 20, no habrá que llegar aquí, ¿no? Aquí, aquí sí, digamos. Su coleguita, ¿no? Claro, aquí es un mapa muy grande, tío. ¿A que sos malo o no? Cabro. Te estoy a través, te estoy espiando, detrás de una cámara. He recorrido los siete madres. Te estoy espiando a través de una cámara. Tenta, 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 tenta. Sí. Dice, nos pagan mil dólares por creer que estamos en los 70. Dice, dice, disco es tú, lo hace gratis. Tenta, 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 tenta. Tenta, tenta, tenta. Dice, puta, el personaje es un personaje. Buenísimo. Oh. Yo voy a comprar a ver si me toca algo. Algo mejorcito, pero lo tengo en menú. Menú, padre. A mí me gusta más esta. Creo que estoy con la matriz. La matriz mata de una bala, creo. De momento. Cuando puedas recarga Ya ¿De verdad? Sí Me ha metido, tía Me ha metido, tía Me ha metido Hay un camón Pero no lo voy a coger Porque no nos dan dinero Sin que Este pie anda Te viene corriendo, ¿eh? No le temo a nada No le temo a la oscuridad Recuérdeme que te va a hacer vídeo A ver, chavalito ¿De qué? Para que te dé asco Ah, vale, ok Muy bien, pues pásamelo Es la novia que va a darle una sorpresa Mira tú ¿La sorpresa que va a hacer un Ferrari o qué? No, no Que va a darle una sorpresa Que está en Nota en Madrid Se presenta con una amiga allí Para verlo Hace un trío Y va a una squadmansion ¿Una squadmansion? Una escopeta me ha tocado Squadmansion, mamonada Los de piquillo Squadmansion ¿Dónde están los youtubers? ¿Saben? Los influencers Los tiktokers Los instagramers Tiktokers Así se dice, ¿eh? De allá Tiktoker Mira el nombre del pollo Tiktokers, ¿eh? ¿Tú qué eres? Yo soy ingeniero Yo soy informático Yo soy... Yo soy... Yo soy runner De esto, tío ¿Tú qué crees? Sinceramente ya la altura que vamos ¿Nos va a ir bien o no? Estoy grabando Que lo sepan Yo sabía Que... Hombre, yo creo que sí No, hombre Yo creo que... Bajar no creo que va No, no, no No doy más datos Entonces le di más datos No, no, hombre Ya está lo que tenían que decir Ya está Todo se queda en secreto No, no he dicho nada No he dicho Ya por eso eso Lo que has dicho Que no sé, tío Mal no creo que vaya Mal... Peor que eso no creo Ya no puede... Bajar no va a bajar Eso está claro, ¿sabes? Ya lo único que tiene que subir ¿Te parece? A ver, pregunta, pregunta Cómo lo digo Cómo lo digo ¿Esta pregunta tiene trampa? No, no ¿Te parece bien el tiempo A las ganancias? Eh... Espérate que voy a estornudar Porque me estoy poniendo nervioso No, hombre Eh... Tengo ganas de estornudar, tío Pero no me sale Sí, córtatelo, córtatelo La vi Ah Ay, Dios santo Tengo que poner... Oído Totalmente, eh No sé cuánto tengo Con gran ganancia Cuánto eres, más o menos ¿Se pueden decir datos, tío? ¿Tú dices el número? Approx Dilo, aprox Entre 0 Y 200 Vale Me sale más rentable mirarlo, creo Que teniendo aquí el móvil Bueno Menos de 200 Y más de 150 Venga, vale, ok Eh... ¿Cuánto tiempo llevamos? Que no me acuerdo Eh... Junio Poco ¿Eh? Poco Creo yo Los carcuros nos han fallado Nosotros Sí, la verdad que sí También es verdad que no hemos ingresado más No hemos metido más Pero porque... La situación no... Siempre, claro La situación no nos ha venido bien Sí, que me he comprado el iPhone Pero... El 11 Prox Pro Max, ¿no? ¿No ha sido ese? ¿El Pro Max? Sí De 256 GB Recalcado queda, ¿vale? Es que lo voy a poner en letra En letra 900 euros Sí, pero... Tienes otra gente, ¿eh? Tienes otra gente Pero que no es lo mismo, tío No, hombre, ya ¿Puedes o qué? Veo bien, ¿no? Sí, sí, hombre Proplaye, tío Hombre No esperaba yo Eso lo sé yo Uy, ahí hay un Kaboom ahí No lo coba, no lo coba La demoledora me llaman Voy a comprar, tío Estoy ahí ahorrando para nada Muy bien Sí, lo importante es que toque ahora a la señorita Creo que... ¿Cuál ha tocado, perro? MP40 Oh Creo que le queda este nada más, ¿eh? Creo Así que este es el que vamos a intentar comprar Que no sé, tío Yo creo que... Me ha mejor un poco, la verdad Que hijo de puta eres Eres un hijo de puta tonto ¡Ah, me he comprado, perro! Que avaricioso, ¿eh? Tienes atrás, cuidado No lo voy a dejar Voy a estar todo el rato que te sigo y pierdo el arma Coge la, coge la ¿No lo va a coger? No, no, tengo ya la... La arma de rayo y la MP40 Más rápida Menuhilla, ¿no? Por hecho, cabeza, no sé qué hacer Escobeto de dos cañones No sé, yo obviamente ya te dije yo Ya en 2021 sí le metería más caña La mano no mata a un tío todavía, ¿no? Eh, ya no Vale Vale ¿En 2021 estés como ustedes? Eh... Ojo, eh Cuidado Ojo Ojo, lo que nadie... Es poca broma, ¿sabes? Con el colesterol es poca broma A ver, hombre Se la daremos A ver Supongo que sí Que sé como ustedes, supongo Digo yo Algo le meteré, digo yo Algo le daré caña Hombre, no puede quedarse así, tío Por lo menos que sea un poquito más Estoy enterando de cosillas nuevas ya ¿De qué? Con... De cosillas nuevas Para cambiar de aires Por si acaso falla a un lado Ah, guay ¿Mundo laboral? ¿O dos cosas? Que tampoco es que... Ah, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí En plan de lo mismo Pero diferente método Ah, vale Estoy esperando A ver si sale rentable Muy bien, muy bien Si no puedo, te informaré Obviamente No esperaba otra cosa De ti Hombre, claro Que vaya tú con el Lamborghini Y yo con el Ferrari No voy a ir yo con el Citroën sale Y tú con el Lambo No ha quedado feo, ¿no? Queda muy feo Está ya feo Está ya feo, la verdad Pero no vamos a engañar Los dos pican un semáforo, a ver Quemando ruedas, ¿no? Ah, por otras ruedas mañana también Otras nuevas A ver quién llega antes Pero estoy esperando Porque Aparte con el dinero Sí No sé qué va a pasar Siempre Claro No me atrevo, tío A suerte más Normal Tengo bastante ahorrado Pero El problema es que no lo puedo tocar Claro, efectivamente Esto es la putada Bueno Ya están corriendo demasiado Los cabrones estos Me quedo sin bala De la MP40 Igual que yo Me tengo que comprar Al final Lo que siempre compro es la Thompson Aquí Hombre, es que es la que tiene munición En la pared, ¿no? Claro ¿Vas bien o qué? Sí Vale En el momento sí Tío, puntos dobles Munición Vale Ya Perfecto Perfecto Uf Me he chocado No pasa nada No sé, tío Es eso No sé No sé cómo Va ahí, la verdad Pero, hombre Si te enteras de otras cosas Pues mucho mejor Pero tú conoces a alguien así ¿O qué? Con esas cosas Claro Por eso Estoy enterándome A ver cómo funciona Ajá ¿Más o menos como esto O totalmente diferente? Pues no sé Simplemente quiero saber Si hay beneficio Más que Pero hay que Echar más cuenta Por lo visto Ajá A mí me interesa A mí me interesa más Yo creo Y pienso Que si le echan más cuenta Atrás Vas a conseguir más Claro Pero también depende Del tiempo que le dedique Si le dedican más tiempo Pues más ganas tendrá Yo prefiero eso Los negocios En plan así Hombre Yo también Estaría todo el día enganchado Hombre Si todo depende de mí De mi tiempo Todo tal vez Claro Se escucha la pistola La cabeza Ahí Bien 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 He comprado A ver si Me toca la de rayos A mí también No me toca la de rayos Ni muerto Costémoslo todo Arder ¿Cómo era para tirarle? Ah Al 4 ¿Cómo era para tirarle? ¿Cómo era para tirarle? ¿Cómo era para tirarle? Música